Bueno, andamos buscando niñas que no tengan todavía el salón, ni el vestido, ni el pastel, que no tengan nada para documentar, hacer un documento de las cosas que pasan antes y el después de una quinceañera, queremos captar todos esos momentos, queremos captar cuando estás yendo a diferentes salones, cuando estás poniendo tu vestido, cuando lo recoges, cuando pruebas el pastel, todas esas cosas queremos captar. Si ustedes son las personas que todavía no tienen algo así, por favor comuníquense conmigo para hacerles, empezarles a hacer documentales a sus hijas, no vamos a cobrar por eso, pero uno de los requisitos es que la niña no sea tímida y pueda hablar enfrente de la cámara. Se les está haciendo una invitación a todas esas niñas que aún no tienen absolutamente nada, que solamente tienen la idea de querer hacer su fiesta de quince años. Queremos ese tipo de niñas para poderles hacer un pequeño documental de las cosas que pasan antes y después de sus quince años. Aquí estamos en Lake Las Vegas, en una sesión de fotos para quinceañera, está muy bonito el lugar, estamos haciendo un buen trabajo el día de hoy, se está prestando al día muy, muy bien, para los que no conocen Lake Las Vegas, esta es una partecita nomás de Lake Las Vegas. Para todos los que me preguntan cómo, cómo se mira Lake Las Vegas, es un pequeño lugar, sí, un lugarcito, miren, se pueden hacer muchas fotos aquí. Gracias.